La toma del control del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por parte del gobierno federal, reducirá el impacto de la inseguridad en la economía del estado, afirmó en Morelia el secretario federal de Economía, Hildelfonso Guajardo Villarreal. Uno de los temas donde más se presentan dificultades es en el sector de minería, pero a través de la acción tomada por la presidencia de la república de tomar el control del puerto de Lázaro Cárdenas, creo que va a ayudar mucho a restablecer el control en materia económica en un sector fundamental que es el sector de la minería. En visita a Morelia, el funcionario federal dijo que la inseguridad tiene un impacto superior al 1% del PIB del país, situación similar en Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Advierte el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que no se permitirá la expansión de los grupos de autodefensa hacia otros municipios de la entidad. En entrevista, dijo que si intentan ingresar a un séptimo municipio, serán retenidos de una manera decisiva. El mandatario estatal dijo que no hubo detención de autodefensas que ingresaron a Transítero, porque al igual que en Apaxingán, lo hicieron sin armas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En calma y con el alcalde despachando, pero sin policía municipal, reporta el gobierno de Michoacán en el municipio de Transítero. Hay una fuerza coordinada del ejército, policía federal y policías estatales. Hasta ayer, hasta ayer estaban en los accesos y el presidente fue el que entró a despachar ayer, no te sé decir más hoy. Fernando Cano dijo que la seguridad ha sido reforzada en todos los municipios donde hay autodefensas y que en estos, incluido Transítero, todo se encuentra en calma. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Elizabeth Hernández Rubio fue dada de baja de la policía antimotines de Michoacán por no contar con las condiciones para terminar el examen de control y confianza, porque estaba en el periodo de incapacidad por maternidad, fue la razón de su cese. En ese entonces yo me encontraba dando de comer un bebé y me dijeron que en el Centro de Control y Confianza me dijeron que no me encontraba en condiciones para terminarlo y quedó pendiente el polígrafo y me dijeron que me iban a mandar otra fecha, pero nunca me llegó la fecha y ahora me llegó este papel de que no lo aprobé. Elizabeth es madre soltera de dos hijos, ella, igual que otros 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, fueron dados de baja. El argumento fue que no aprobaron un examen de control y confianza que les aplicó hace casi un año y medio. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Por seguridad y falta de policías, se suspendió el desfile conmemorativo del 103 aniversario de la Revolución Mexicana en Morelia y algunos municipios de Michoacán. El día de ayer se tomó la decisión, por factores de seguridad, de cancelar el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana. Funcionarios estatales confirmaron que la instrucción de suspender el desfile fue para los 113 municipios, pero cada alcalde tomó la determinación de realizar o suspender su evento. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un hombre perdió la vida a consecuencia de dos proyectiles de arma de fuego en la comunidad de Surimbo, municipio de Tancitaro, Michoacán. Según la identificación que portaba, la víctima respondió al nombre de José Guadalupe C., de 25 años de edad, y al parecer era suplente del encargado del orden de Siguazio, municipio de Turicato. El cadáver no ha sido identificado ni reclamado por sus familiares ante el agente del Ministerio Público Investigador, por lo que permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Uruapan. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Monarcas Morelia no solo piensa en sacar ventaja de local, sino que se debe pensar en la serie de 180 minutos para buscar las semifinales de la apertura 2013, reconoció el estratega Carlos Bustos. Nos ha ido bien jugando aquí en el Morelos. Es una serie que más allá de pensar en la localidad es una serie de 180 minutos que hay que jugarla muy bien y bien pensada. Ah, indudablemente. Indudablemente que nos gustaría poder hacer un muy buen juego de ida e ir con alguna ventaja, pero nosotros tenemos que pensar que la serie es de 180 minutos. En punto de las 19 horas de este próximo sábado 23 en el Estadio Morelos, Monarcas y León disputarán el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Integrantes del Sindicato Democrático de Empleados Municipales de Morelia realizaron una toma de las oficinas municipales en demanda de respeto a sus derechos laborales y cese al hostigamiento por parte de las autoridades. En el paso del tiempo, lo único que hemos estado recibiendo es hostigamiento, presiones económicas, móvil laboral que mueven a las gentes de sus lugares, despidos injustificados y una serie de presiones muy, muy fuertes a las que, bueno, ya no podemos tolerar. Dijo que incluso el ayuntamiento ha incumplido con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las autoridades municipales, en voz del secretario del ayuntamiento, dijeron que no atenderán a los manifestantes mientras no dejen la toma de las oficinas administrativas. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.